¿Cómo eliminar la barriga en dos semanas? ¡Una locura! Mi mamá lo ha hecho desde hace unas semanas y los resultados son increíbles. Si para ti es importante cuidar tu salud, suscríbete al canal y aprieta la campanita para que sepas cuándo subo un nuevo video y hagamos mucho más grande esta comunidad. Ponme en los comentarios el país de donde nos estás viendo para que te regale un corazón. Hoy voy a compartirte 5, así es, no solo 1. Sino 5 recetas que te ayudarán a alcanzar tu peso ideal y deshacerte de esos rollitos de más que tanto odiamos. Y por más que hagamos lo que hagamos, no logramos desaparecerlos por completo. Las personas creerán que te operaste. Ponme en los comentarios cuánto pesas y cuántos kilos o libras quieres bajar, ya que es muy importante en el tratamiento. Para la receta necesitaremos jugo de limón y chía. Sí, como lo oyes, tan solo simples cosas que tienes siempre en casa pueden ser la solución que tanto esperabas. El limón es conocido por sus propiedades desintoxicantes y por ayudar en combatir la retención de líquidos. Ponme en los comentarios si te gustaría que hiciera un video sobre los mejores beneficios del limón. Antes de seguir con el video, es muy importante que sepas cómo actúa este tratamiento. Las semillas de chía ayudan en la pérdida de peso, ya que promueven la digestión de los alimentos. Y por si eso fuera poco, también es muy conocida por su efecto saciante, ya que al consumirla puede aumentar su peso y capacidad de absorción de agua hasta tres veces más su propio peso. Lo que hace que aumente de tamaño en tu estómago y disminuya tu apetito, en especial en los horarios fueras de comidas. Las semillas de chía son fuentes muy ricas en proteínas, lo que aumenta la saciedad. También contiene elevados niveles de omega 3, que son excelentes para mantener sano tu sistema nervioso central. Y por si eso fuera poco, tiene una increíble capacidad para eliminar el colesterol malo o LDL, que se encuentra en tu organismo en forma de grasa acumulada, como por ejemplo en tu abdomen. Algunos datos interesantes son, la chía contiene 5 veces más calcio que la leche, 3 veces más hierro que la espinaca, 15 veces más magnesio que el brócoli, y 2 veces más potasio que el plátano, y 3 veces más antioxidantes que los arándanos. Tengo un video completo sobre los mejores beneficios de los arándanos en mi canal, por si quieres verlo inmediatamente después de este video. ¿Ahora ves por qué el limón con chía es tan efectivo? Aumenta tu energía diaria, excelente para aquellos que se ejercitan seguido. Mejora la circulación sanguínea y mejora el aspecto, textura y elasticidad de tu piel, ya que mejora la hidratación de todo tu cuerpo. Ahora sí, apunta bien las instrucciones que te daré a continuación, ya que para lograr mejores resultados, es importante que lo realices de la manera correcta. De estas 5 recetas, personalmente prefiero la número 5. Ponganme en los comentarios cuál es tu preferida y cuándo empezarás a hacerlas. Número 1. Jugo de limón con chía. Ingredientes. 2 tercios de taza de jugo de limón, 5 tazas de agua, y 1 taza de chía. Antes de seguir, quiero que por favor me pongas en los comentarios qué te pareció el video o cualquier duda que tengas, para que te responda y te regale un corazón. Agregue el jugo de limón, el agua y la chía dentro de una jarra y mezcle durante 15 segundos. Luego, déjela enfriar en la nevera por 10 minutos. Esto es importante, ya que debemos consumirla fría. Y beba un vaso en ese momento. Número 2. Jugo de limón con chía y linaza. Ingredientes. Jugo de 2 limones, 1 vaso con agua, 1 cucharada de chía, y 1 cucharada de linaza. Preparación. Licúe todos los ingredientes durante 5 minutos. Luego, déjela enfriar en la heladera por 10 minutos y bébalo. Número 3. Jugo de limón con chía y jengibre. Ingredientes. El jugo de 1 limón, 1 cucharadita de chía, 1 pedazo de jengibre rallado, y 2 tazas de agua. Miel a gusto puede ser utilizada, pero es opcional. Preparación. Mezclar todos los ingredientes y revolver durante 3 minutos. Después de esto, puedes beberlo inmediatamente. Número 4. Limón con chía y berenjena. Los ingredientes que necesitarás para esta receta es media berenjena picada, jugo de 3 limones, un vaso con agua fría, y una cucharada de chía. Preparación. Mezcle todos los ingredientes en la licuadora por al menos 3 minutos y bébalo. Número 5. Jugo de limón, menta y chía. Exacto. Esta es mi receta favorita. Solo mira. Jugo de 1 limón, 2 tazas de agua fría, hojas de menta a gusto, 1 cucharada de miel, 1 cucharada de chía. Preparación. Exprima el jugo de limón en el vaso con agua y déjelo reposar durante 10 minutos hasta que esté gelatinoso. Agregue la miel si desea, las hojas de menta, y listo para beber. Tenemos que admitir que cada una de estas recetas son deliciosas, pero lo más importante, ¿cada cuánto podemos consumirlas? Puedes consumir cualquiera de estas 3 recetas 3 veces al día durante 15 días. Te recomiendo hacerlo antes de cada comida para obtener mejores resultados. Mi favorita es la receta número 5. ¿Cuál es la tuya? Déjame saberlo en los comentarios. Y gracias por ver el video completo. Si te gustó no olvides suscribirte y dejar tu comentario para que podamos conocernos. Estaré muy feliz de responderte. Y si tienes alguna duda o quieres que hable sobre algún tema, ten por seguro que será uno de los próximos videos que haré. Nos vemos pronto.